El Gobierno Nacional a través de programas de respuesta rápida y contra cultivos de uso ilícito ha implementado en varios departamentos como en Nariño una serie de actividades que tiene por objeto promover el desarrollo rural y alternativo de las comunidades. El desarrollo alternativo es el instrumento que dará confianza, que dará un desarrollo inicial para realmente tener una transformación económica y social en estas comunidades que son tan golpeadas por el conflicto, por el aislamiento, por la falta de presencia institucional del gobierno. Un buen ejemplo de este proceso territorial liderado por la Unidad Especial para la Consolidación es el que se desarrolla en Tumaco, donde en medio de las tragedias de la guerra y la pobreza los productores de cacao y coco se han unido para sacar adelante proyectos productivos rurales lícitos y dejar atrás la ilegalidad. Hoy nos muestran cómo han sustituido estos cultivos por productos legales de muy buena calidad y además han organizado asociaciones para su comercialización, es decir, han encontrado que si son apoyados integralmente es posible salir de los cultivos de uso ilícito. Como Gabriel Chicaiza, con este tipo de proyectos miles de familias nariñenses generan desarrollo para sus regiones, al margen de la economía ilegal y protegiendo los recursos naturales. Con este apoyo que nos han dado queremos que se puede vivir legalmente y que eso es algo bonito porque eso atrae violencia, no queremos violencia, queremos la paz desde nuestras familias y desde nuestra comunidad. El apoyo de la cooperación internacional, la gobernación de Nariño como aliado estratégico, las alcaldías y la dirección de programas contra cultivos de uso ilícito ha logrado incidir positivamente en la vida de muchas familias del departamento que decidieron dar un paso hacia la economía legal, apostando a negocios competitivos.